Hola a todos. Hoy hablaré del primer gran largometraje que tuvo a los dinosaurios como principales criaturas. Conocido como The Lost World. Planeo hablar de otros films de dinosaurios y monstruos gigantes ya sean viejos o nuevos. Y sin más comencemos. El escritor británico Arthur Conan Doyle publicaría en el año 1912 El Mundo Perdido. Esta trataría sobre una expedición a una meseta en la cuenca del Amazonas de América del Sur donde aún sobreviven animales prehistóricos. Como dinosaurios y otros reptiles marinos fue publicado originalmente en serie en la revista Strand y fue ilustrado por el artista de Nueva Zelanda Harry Rountree. Y en 1925 tuvo una adaptación. Así que continuemos. Creación esta adaptación muda del libro de Arthur Conan película fue producida por First National Pictures, un estudio muy importante en esa época, y esta fue dirigida por Ari Oit y contó con los efectos especiales de Stop Motion pioneros de Willis O'Brien. Este siendo su primer gran trabajo. Antes había participado en pequeños cortos de la animación Stop Motion. Este fue el primer largometraje realizado en los Estados Unidos, y muy posiblemente en el mundo, en presentar la animación Stop Motion de la historia en usar principalmente Stop Motion. Los modelos de los dinosaurios están inspirados en las pinturas de Charles Robert Knitt. Conocido por sus obras de dinosaurios y criaturas prehistóricas. Estas se han reproducido en muchos libros y actualmente se exhiben en varios museos de los Estados Unidos. Los modelos eran armaduras de metal articulables, sobre las que se aplicaban musculatura de espuma y piel de látex detalladas. Estos modelos elaborados por Marcel Delgado eran mucho más complicados que los modelos de arcilla, alambre y tela usados antes por Willis O'Brien para sus cortos de animación Stop Motion. Las criaturas incluían complicados efectos mecánicos para agregar realismo, como una vejiga de aire para simular la respiración. Para ser el primer gran largometraje de Willis O'Brien el Stop Motion no es malo y es muy detallado. Pero es inferior al de la película del simio gigante King Kong también de O'Brien. Willis O'Brien combinó a los dinosaurios con imágenes de acción en vivo de seres humanos, pero al principio solo pudo hacer esto separando el cuadro en dos partes, también conocidas como pantalla dividida. A medida que avanzaba el trabajo, O'Brien fue mejorando y pudo combinar imágenes de acción en vivo y Stop Motion en la misma parte de la pantalla. ¿Cómo lo vimos en King Kong? El autor del libro Arthur Conan Doyle se interpretó en la película. En 1922, Conan Doyle mostró el carrete de prueba de O'Brien a una reunión. La asombrada audiencia vio imágenes de una familia de triceratops, un ataque de un ayosaurus y de estegosaurus. Doyle se negó a discutir los orígenes de la película. Al día siguiente, el New York Times publicó un artículo diciendo que los monstruos, de Conan Doyle, eran extraordinariamente reales. Si eran falsos, eran obras maestras. La película fue estrenada en marzo de 1925, tuvo en presupuesto de 70 mil dólares. Y recaudó uno, tres millones. Siendo el primer gran éxito para los dinosaurios. En 1953, la película entró a dominio público debido a que su registro de derechos de autor no fue renovado 28 años después de su lanzamiento. En el año de 1998, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. The Lost World tuvo varias restauraciones de la película. Algunas teniendo escenas pérdidas. Y otras recortando gran parte de la película. Algunos de los modelos de dinosaurios utilizados en la película terminaron en la famosa colección del amante de la fantasía Forrest J. Ackerman. Los modelos no se conservaron especialmente, y con el tiempo la goma se secó y cayó en pedazos, dejando solo las armaduras metálicas. The Lost World es un interesante film, aunque no me agrado bastante que sea una película muda. Me gustó que tuvo una gran variedad de dinosaurios como Triceratops, Piranosaurus, Estegosaurus, Brachiosaurus, Edmontosaurus, Teranodon, Agathaumas y los principales dinosaurios de esta película es Brontosaurus y Dallosaurus. Es un film completamente recomendable. Y bueno hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos hasta la próxima.